La noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 740 de hoy miércoles 27 de octubre del 2021. Para dar más transparencia, este sorteo está en nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 3... 4... 6... 6... Nuestro número ganador es 3466, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, el número ganador es 3466. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal. Feliz noche.